Antes de empezar me gustaría decirles que el 89% de las personas que ven mis videos no están suscritas, a lo cual si pudieran regalarme un gran like y una suscripción se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin más que decir, ¡que empiece el video! ¿Qué onda Psychomaniáticos? Yo aquí con un nuevo video para el canal, esta vez con un tutorial de cómo conseguir a todos los personajes y los trajes en Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Pero antes de empezar me gustaría decirles que este video contiene la tercera letra del sorteo de Crunchyroll, del cual en la esquina le estará apareciendo una pestaña para que tengan más información. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más que decir, ¡que corra la intro! Ok, empecemos con los personajes, los cuales básicamente se consiguen tras terminar el modo historia, pero siendo más exactos se consiguen así. Rin, para conseguir a Rin tienen que completar la misión El Campo de Batalla de los Chicos Parte 1 y 2. Obito Uchiha con el Zetsu Blanco, para conseguir esta versión de Obito deberán completar la misión llamada En el Infierno. Hanabi Hyuga, para conseguir a Hanabi en su versión de la película The Last deberán completar la misión titulada Equipo 7 Unido. Obito Hinchuriki, para conseguir a este otro Obito se deberá completar la misión llenando un vacío en el corazón. Gai y Sensei con las 8 puertas y Sasuke con el Rinnegan. Ambos personajes se desbloquean al completar la misión La Bestia Karmesí. Madara y Naruto con el modo sabio de los 6 caminos. Ambos personajes se consiguen tras terminar la misión Viento Furioso, Trueno Estrendoso. Kaguya y Kakashi con el doble Sharingan. Ambos personajes se obtienen tras terminar las misiones Kaguya, la Diosa Violenta Parte 1 y 2. Naruto y Sasuke The Last. Para conseguir a Naruto y Sasuke en su versión de la película The Last, deberán completar absolutamente todo el modo historia y ver los créditos. Y sobre personajes como Boruto, Sarada o los 4 del sonido, se consiguen al comprar sus respectivos DLC o la edición Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Roto Boruto. Y bueno, ahora vamos con los trajes, los cuales la mayoría se consiguen en el intercambio de tesoros ninja, pero siendo más exactos deberán navegar por el menú y entrar al apartado de colección. Y le pican al apartado de tienda Bandai. Una vez adentro le dan a intercambio de tesoros ninja, a trajes. Y ahí se encontrarán todos, los cuales se consiguen justamente con tesoros ninja, que si no saben cómo conseguirlos, se consiguen directamente en los combates, tras realizar combos o ataques especiales. Una vez terminado el modo historia, les habrán dado varios, pero si aún les faltan, les recomiendo pasarse muchas veces por el modo duelo. Pero ojo, no todos los trajes se desbloquean de esta manera, ya que hay unos pocos los cuales se tienen que conseguir de una forma distinta, como por ejemplo, Sakura y Hinata The Last. Ambos trajes se desbloquean de la misma manera que las versiones de Naruto y Sasuke de la misma película, es decir, jugar el modo historia al completo y ver los créditos. Naruto y Sasuke con ponchos, ambos trajes se consiguen al descargar su respectivo DLC gratuito, el cual como dato adicional es exclusivo de Latinoamérica. Buen detalle ahí Bandai. Y finalmente, trajes Next Generation. Para conseguir a los personajes de Naruto en su versión de Boruto Next Generation, deberán comprar el DLC llamado Pack Siguiente Generación. Más no obstante, este DLC ya viene incluido en la versión de Nintendo Switch junto a los demás DLC. Y bueno, en sí eso sería todo. Y la verdad, espero que les haya servido. Y si fue así, agradecería mucho que me dieran un gran like y se suscribieran. Al igual de que compartieran este video con todos sus amigos, se suscriban a mi canal secundario, el Psycho Gamer. Y ya sin nada más que decir, ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!